El gobierno de Oaxaca informó que el acto protocolario a cargo del gobernador Alejandro Moral Hinojosa con motivo del 210 aniversario del inicio de la independencia de México será sin presencia del público. Se detalló que la ceremonia se transmitirá por televisión en la señal de Corte B a partir de las 9 de la noche. Los oaxaqueños podrán presenciar desde sus hogares la tradicional noche mexicana y el grito de independencia que realizará el mandatario estatal en compañía de los representantes de los poderes judicial y legislativo. En este marco, se transmitirá una programación especial que incluirá la participación de grandes cantantes como Leonel García, Edith Márquez y Lila Downs, entre otros, así como contenidos audiovisuales sobre Oaxaca y México. El gobierno de Oaxaca exhortó a la ciudadanía en general a quedarse en casa durante estos días festivos y respetar las medidas de prevención e higiene para evitar el aumento de contagios por COVID-19. Con información de Antonio Juárez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!